Encontraré una mejor picada que la que tuve comis Aparentemente No tengo que grabar más Vale Cinco minutos, adiós Sin duda No, honestamente yo me estoy Yo quiero ir con el tren Oh, me encanta Lo siento ¿Es un perro o un caballo? Quiero pasar en el túnel otra vez Ahí Adelante Cuando haya espacio Si no te metes Soy una buena asistente Te hago un paso Eres muy colombiana Soy venezolana Ah bueno Disculpe Te volviste a meter en otra foto Te van a matar Pero no, no empezaron esta vez ¿Por qué? ¿No te parás un tiempo? No 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 Si puedes pedir, si le salió aquí, y grabamos. Encontraré una mejor picada que la que tu te comes. Aparentemente. Si hay tanta gente, significa que es mojo, sin duda. No, honestamente, lo que digo es en que está ahumada realmente. Si está ahumada, está bueno. Ah, es smoked. Ah, es por eso. Si no, si está asada, no es realmente una picada. Ah, ok. Tengo que regresar otro día, entonces. ¿Quieres un fogueto? Ah, no. Ya no sé cuál es el tuyo y cuál es el mío. Eso. Cree que no importa. Ok. Si a ti no te importa, a mí tampoco. Pienso que los precios aquí son más baratos que el parque del río. Sí. Creo que nunca comí ahí. En el parque del río. Sí. Creo que es una locura. Pero lo que yo pagué por este pequeño 30 fue caro también. Sí, es caro, pero no tanto como allá. Ah, bueno. ¿Viste algo que te interesa? ¿O quieres regresar? Ah, es el chorizo. O sea, bueno. Porque no hay algo más. No. Se ve de mala calidad. Pero la otra no fue bollo. Igual para hacer las arepas de queso. Las arepas de queso que es saber dónde comérselas porque hay muchas cosas. Gracias. 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 Pues... Quieres esperar tanto tiempo. En eso estoy pensando. el primer lugar pero caminamos otra vez el parque y ya no tengo que grabar más, cinco minutos normalmente cuánto tiempo grabas normalmente cuánto tiempo grabas media hora sí, no, antes estoy contento con eso porque puedo hacer dos de eso pero depende en 30 minutos sacas dos, o sea, sí depende si el video salga popular es también el porcentaje que las personas ven en el video entonces si subes de cinco horas y miran un minuto no va a ser popular entonces por eso es mejor poner más cortos pero a veces pongo un poco más largos como 20, 25 y las personas se ven o sea, puedes saber que las personas ven todo tu video ¿el inglés está ahorita mencionando? no, tú solamente ves un intermedio ok, ok pero claro que hay probablemente personas que ven casi todo pero muchas personas no muchas personas ven unos minutos porque es generación tiktok solo les gustan las cosas rápidas y ya puedes hacer súper bien videos o sea, como intro y todo es como yo creo que estoy dentro de esa gente no me gusta ver tanto a menos de que sea contenido de valor si yo sepa que me está enseñando o algo por el estilo pero de resto ¿cómo está haciendo aquí? ¿a la cara? ¿a la policía no le gustó? ¿viste como seguido tres pasos detrás sí como yo o sea tener un cama puede ser la mejor forma de evitar la policía quizás o quizás no, porque literalmente saben que tú estás grabando claro y no haces un crimen entonces ¿qué van a hacer? robar tu cámara aquí probablemente no bueno, no aquí no creo o sea es realmente muchas veces que la policía me han molestado la identificación yo quiero ir con el tren yo quiero brincar ¿qué es brincar? saltar en esos allá no no, la otra exacto no los veo ya no, es ahí ah, sí allá es genial es la mejor manera de empezar cuando era joven también cuando era joven también me gustó pero el tren es súper genial para los niños sobre todo los pequeños sí yo nunca había venido yo tengo siete años aquí y nunca había venido a Sabaneta pero no me dijiste una vez no ¿no? una vez hace este año hace un tres semanas un mes más o menos ah, cuando había alombradas ajá ah, bueno entonces lo has visto antes un día un día un día cualquiera pausa ¿qué es lo que pasa? adelante te espero aquí no caminamos ahí y regresamos a la cana y después no tengo más ok voy a ser una buena asistente falta dos minutos eso es muy grande pero ¡oh, me encanta! lo siento ¿es un perro o un caballo? es muy lindo me encanta ya no tengo más uy, qué hermoso ya no tengo más 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 muy lindo lo siento casi me quedo con él con el perro es muy lindo si es como una raza raro ¿o no? creo que nunca lo había visto pero es más como hay más sentido tener un perro grande para mí al menos si yo voy a comprar un perro al menos va a ser un perro que pueda protegerlo que es útil más que un ratón pero esos perros grandes no sé tienes que enseñarlos muy bien desde muy pequeños claro pero o sea muy pequeño no es útil no vas a proteger siempre 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 prefiero cualquier perro antes de los pinches que es un pinche los más chiquititos así son los más molestos si yo hago así va a morir no he llegado a ese nivel de maldad pero sí probablemente muera y tienen lo más eso es lo más divertido son como humanos porque los los humanos que pretenden en Twitter lo que sea que no tienen nada que ver que muestran pero no hay algo ¿no? claro ladran pero no muerden exacto exacto tú lo dijiste mejor que yo es un dicho común por cierto no solo tú has sido estafado en esa parrilla hay mucha gente estafada aquí están comiendo muchas personas entonces no solamente estuve estafado entonces pero era mejor antes o sea cuando sí he comido tres veces este lugar sí qué loco porque esta vez entonces por eso estoy un poco decepcionado entonces fue aquí o así ahí sí ¿Ves? Ah, se ve rico. Se ve rico. Probemos. Se ve muy rico. Pero pienso que el chorizo es mejor allá. No, no creo. El chorizo que yo hago yo mismo en mi casa fue mejor que el... Sí. Yo cociné chorizo hoy, fue mejor que este. Sí. Le falta siempre. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Quiero una picadita pero que no tenga tanta grasita. Que no tenga chorizo. Ove, puro chorizo. ¿Vale? Pues, buscó. No, no. Tercicé, cabalguero, pero es una rosa. Tercicé, cabalguero, pero es una rosa, la cara que ya musica. Tercicé. Tercicé, cabalguero, pero me algo que no tengo. No. El nombre de los cabalgueros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.